Aquí nos brincamos mucho con todo lo de Segovina y así comenzó, comenzó Tutu brincando y hoy en día es un fenómeno el Segovina, así que todo el mundo canta su canción y esas cosas, pero como dicen ustedes, lo de las cámaras siempre, yo siempre fui así y tengo amigos que me lo dicen, que siempre fui así, pero bueno, aquí en Botafogo están filmando, están con cámaras todo el tiempo y sale toda la luz, pero yo fui así toda mi vida, siempre brinqué, siempre intenté estar alegre y es una parte de mí que hoy en día capaz se está descubriendo por lo que filman, la verdad tienen una gente ahí en Botafogo, Yamal, que está Marcão, que son gente de marketing que trabajan increíble y bueno, y eso se ve, es un grupo muy unido que está todo el día contento, que está siempre ayudando uno al otro, que siempre está brincando uno con otro, así que yo creo que es un poco la clave de lo que es el Botafogo hoy.